Mi nombre es Conchita Díaz. Trabajo en Canohana, en el CDT de Canohana. Vine a Natural Lean. Vine a Natural Lean porque me sentía desganjada. No tenía energía. Más las condiciones que tenía. El médico me dijo que yo tenía que rebajar porque ya tenía los triglicéridos y el colesterol alto. Y entonces pues yo decidí venir a Natural Lean buscando mejorar mis condiciones. Gracias a Dios y a Natural Lean al momento me encuentro bien. Lo importante es que he mejorado las condiciones. Me siento con mucho más energía. Y entiendo que he mejorado mi calidad de vida, que eso es lo más importante para mí, que me interesaba.